Bueno pues nosotros somos amigos, comando único Vamos con algo, algo movidito que tengo que esperar para ustedes Se llama Margarita Margarita y suena más o menos Margarita Margarita, no me subes tan arriba De las bocas en el árbol, no durando la Navidad Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes, los cero de la mañana ¡Ay qué lástima, qué lástima, qué lástima me da! De ver a Margarita y llorando ya está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da! De ver a Margarita y llorando ya está ¡Ay, Margarita! Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinela y un vestido muy bonita Para que baile la polca, vestirlo chacochito Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De vera, Margareta, que yo ya doy esa Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De vera, Margareta, que yo ya doy esa Ay, quedó